¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya probamos a Maki, que yo creo que está bastante ZZZ, a menos que en su afiliación la ocuparan, pero yo creo que está bastante ZZZ. No sé que ustedes qué opinen, pero ahí me dicen. ¿Vas a probar al boss del Tax Force? Creo que sí va a ser un Tax Force, ojalá no estarme equivocando, güey, porque según yo estoy muy convencido de que lo que sigue es un Tax Force. Creo. Ok, vida. Tres. Ciento tres mil. Neta, a ver, tres. ¿Cuántos siento? Tres. Espérate, no veo, güey, estoy bien ciego, güey. Tres. Ciento tres millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y ocho. Ay, perro, ¿por qué no tiene ese vacío o no qué? Caracol. Gigante parasitario. Tiene una esquiva. Cien millones y esquiva, güey, no mames. Envenena. Recupera HP. ¿Hace quesadillas con queso? Ah, bitch. A ver, ataque corto, sesenta y cuatro mil. Es de larga distancia, yo creo. No, es de corto. Ay, caramba. Ataque especial, treinta y un mil. Pues con razón tiene tanta vida, güey, si es de cuerpo a cuerpo. Pero es que también tiene evasión, güey. Hola. Eh, treinta y cuatro de evasión. Tiene buena evasión, pa. Envenena al enemigo atropellado por un ataque con una proveedad de treinta y cuatro. Pero creo que solo va a envenenar tanques, eh. Tampoco está tan mal. 10% del HP se recupera cada cinco segundos. Güey, si va a estar, si va a estar evadiendo y va a estar curándose. 100 millones de vida. El 10%, güey, ¿cuánto es eso? Eh, ¿10 millones? Hola. Sí, no. Perdón. No sé. Ando, ando, pedo. 10% de 100 millones, sí son 10 millones, ¿no? O algo así, no sé. Aumentar el número de ataques especiales. Mmm, treinta y cuatro. Ok, parece un tanque perrón, güey. De momento parece un tanque perrón. A ver, vamos a poner contra una leona piernuda. Ah, y lo que no vi, ¿cuánto costaba? Está barato, güey. Cuesta dos ochenta y ocho. No había visto cuánto costaba, pero ahora que lo veo, está barato. Míralo. Dos ochenta y ocho. Se me hace fuerte. Según los números que vimos, se me hace fuerte, güey. A menos que vaya súper despacio, ahí ya no se me haría tan fuerte. Pero de momento, con lo que parece haber, güey, se me hace fuerte. Si empieza y camina súper despacio, güey, ahí sí me hace que valió huevo. No, mira, se va por abajo de la tierra. ¡Ojo! Si funciona como creo que funciona, sería un tanque OP. A ver, mete ataque bastante larguito, la verdad. Con razón tenía poco daño, güey, porque pega a cuerpo a cuerpo y a media. No es inmune de aturdimiento. Ahí recuperó vida. No sé cuánto recuperó, güey, pero recuperó vida, lo cual me parece God. Ahí sí parece haber recuperado unos diez millón. ¡Ojo! Güey, creo que está fuerte, ¿eh? Creo que está fuerte. No sé, ¿ya llega otro? Yo creo que está fuerte, pa. Fíjate lo que te digo, yo creo que está potente. Y tampoco tiene mucha evasión, así que tal vez detenga hasta camalares y cosas así. Y tiene un buen rango de ataque. Ese rango me sirve, padre. ¡Ay, puerco! Ahí se fundaron a uno. No, se escondió. Tal vez eso sea la evasión. Oigan, me gusta, güey. Me gusta, se ve muy perro. Sus números me dicen cosas chidas. Y parece estar potente, ¿eh? Porque con cien millones de vida, güey, y treinta y cuatro de evasión, ¿y se cura? Aunque sea cuerpo a cuerpo, eso pinta muy bien, ¿eh? Eso pinta muy bien, güey. Y encima, si le pusieras una rumi atrásito, güey, para que se cure más. Ojo, y este se me está laggeando de tanta destrucción. El ataque especial me laggea el celular, güey. ¿Qué pedo? Mirad, mirad, mirad. Creo que hay gente con epilepsia. No vean esto. Güey, no, sí. Mira, mira, vamos a poner por dos. Me parece que está bestia, ¿eh? Me parece que está muy bestia. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut De tanta destrucción que está pasando enfrente de mí Se me laguea un poco Me gusta wey, me gusta Mira como le aguanto a una leona piernas locas Wey, creo que va a ser meta O sea ¿Qué unidad tenemos que pegue un chingo wey? Para ver su resistencia realmente ¿Qué unidad? A ver, esperenme ahorita vengo A ver, de momento yo siento wey Aún falta probarlo en un deck Para ver qué tal funciona Pero de momento yo siento que con esta cosa ya no ocupamos a Towa Al menos para tanquear wey Sí creo que Toga Sí creo que Towa sería un poquito mejor wey Para ir metiendo daño, no estoy seguro Pero yo creo que para tanquear este está muy bien Ahora vamos a ver qué tal tanquea camalares y cosas así Del diablo Ok, ya dejó pasar un camalar Así que para camalares Para camalares medio de Vamos a ponerlo en un deck, ahora sí Ya vimos que para camalares como que no Pero bueno Para camalares hay otras cosas Esta cosa yo creo que va a tanquear God Vamos a verlo Miren, hoy va a ser medio curioso wey Primero mejoramos todo al máximo Perfecto Hoy va a ser medio curioso Voy a poner aquí al caracol Y de este lado a Towa Al que quité fue al... ¿Cómo se llama? Al escalador Porque el escalador para tanquear Tiene carencias la verdad El caracol me parece muy bueno Y Towa siento que es muy buena para tanquear Pero creo que lo mejor es que mete daño Yo siento que justo ahorita wey El mejor tanque podría ser Towa No sé tú qué opinas Pero yo siento que ahorita mismo wey Tal vez Towa Así que vamos a probarla contra Towa Es que Towa Aparte de que tanquea wey Va metiendo un chingo de daño ¿Sabes? Y tiene un rango bien perrón Así que por eso yo le veo yo un poquito a Towa Pero este wey también tiene un rango chido Y es de Tax Force Así que lo vamos a poder platinar Sin necesidad de medallas Entonces Si funciona Y espero que funcione chingón Ya no voy a buscar a Towa wey Ya no voy a buscar a tomar por culo Towa Me voy a conformar con mi caracolito Pero eso lo vamos a descubrir ahorita A ver si es cierto que tanquea perrón Yo creo que sí eh Porque tiene buena vida Tiene evasión Y aparte se cubra wey Está muy perro Está muy perro eso Y en cuanto a meter daño wey Tiene un rango decente O sea yo creo que con el rango que tiene Si le anda pegando a los Este Bradleys O Ay no No se pone hasta el frente pa No que eras tanque culón No perro No es tanque No es tanque pa Pero me parece muy bueno entonces eh Chale Yo si pensé que era tanque Perdón banda Perdón les he mentido Yo pensé que era tanque wey Porque le había salido en la jeta a Leona Aunque supongo que fue porque Leona se acercó más Pero Pues entonces me parece que este wey va a ser muy difícil de funar eh Ojo ojo Nos rusión calamar No Me parece que este wey va a ser Super mega Hiper difícil de funar Me serviría más que se pusiera hasta el frente Creo yo eh Porque siento que tanquear tanquearía chido Pero por el rango en el que se pone Ay Y es que su ataque si te fijas tiene buen rango Así se lo funaron wey Se lo funaron pa Se lo funaron No es tan god Aparentemente no es tan god Porque se lo funaron Yo si pensé que iba a aguantar más Chale No Que me estas container Es que mientras hace su ataque especial wey Se come un chingo de daño eh Ahí se lo funaron también Se lo funaron de nuevo pa Se lo funaron de nuevo Cuando hace su ataque especial se lo chingan wey Se traga todo el daño Cuando hace su ataque especial se lo chingan y se traga todo el daño Wey lo tenían mejor estima wey lo tenían mejor estima Mmm Su ataque especial lo pone muy débil Su ataque especial lo debilita cañón Aunque tal vez Si le pones una rumi atrás wey tal vez aguante Justito atrás pa No se Pero igual Towa es muy buena eh Retiro lo dicho Towa te amo Aún te quiero conmigo Mira Towa sexto Ay Towa Ay Towa A ver perfecto Donde esta el de este Once Once le ganó el chango Le ganó Ralph Gridron Towa Elysion un chango Curioso no Curioso Aquí esta El no pega mucho eh Al parecer no pegó mucho Es que se lo funaron wey Cuando esta haciendo su ataque especial se traga lo perro de daño Y se lo funan Aparte yo pensé que se ponía hasta el frente y le iba a pegar al Bradley Pero no solamente se queda un poquito atrás Y le pega al tanque wey lo cual esta medio equis porque Los tanques estan hechos para aguantar un chingo Entonces tu dañito A los tanques no creo que No creo que les peguen tanto Sabes Chale Yo pensé que era tanque Bueno Pues ya viendo que no es tanque Y que no aguanta tanto como pensé wey No me parece tan bueno la verdad No me parece tan bueno Me parece que esta bien Me parece que esta bien wey Porque pues Meh 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 Pero ya en nivel alto Así de rank chingón Siento que en avanzada no aguanto tanto eh Como que mete su ataque especial Y se traga lo perro de daño Y se lo termina cargando el payaso Lo cual me parece Muy 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 malo Pero no lo se banda Al final de cuentas Ustedes le saben mas este pedo Así que diganme ustedes Yo creo que esta bien Pero para rankear alto No se Tal vez a los marcianos les encante Si es marciano No voy a estar diciendo yo babosadas Pero si parece marciano no Ajá Es marciano Probablemente a los marcianos si les funcione eh Porque no los veo tan mal Pero para mixto Pues yo creo que esta Meh Esta bien Pero tampoco tanto Me servirían otras cosas tal vez Así que Ya sabemos que aquí en el canal Siempre es como tradición Platinar el tanque El boss del tax force Pero no se si estoy completamente motivado wey Siempre me gusta que sea algo potente Bueno por los items Hagámoslo por los items Y tal vez por el boss Que tal vez si funcione Y fue ahorita una mala prueba O algo así No lo se Rick No lo se De momento yo me despido Un poquito bajoneado La verdad porque pensé que estaba muy bueno Y ahorita ya vi que tal vez no tanto Chale Esta medio Más o menos Más o menos lo veo yo Ay nos vemos Bye Hasta la próxima Y Ojalá Esto haya sido una mala prueba wey Y si jale bien perrón eh Porque Lo mas seguro es que lo termine platinando Por todas las unidades Y los items Y bla 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 Ojalá que esté más perrón de lo que parecía Ay nos vemos Bye 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 Bye